Saldremos de este puso y no regreso si Dios quiere Un preso en el mundo real Así que miren el video a continuación porque es lo que les vamos a presentar La reparación de la estufa en el change game Con el Kiko Y lavando el botecito porque este bote era un camarada que se fue para la calle Ese es el bote de la estufa Y lo ha durado muchísimo Y lo han tirado tres veces y lo volvemos a recuperar Pero como lo ven vaso que es para eso no lo tiran Ok pues miren el video de la reparación de la estufa Para que aprenda usted porque un día no anda ya por el... Allá pues se ocupa como hacerse una estufa para calentar agua Hacerse su caldito y sus comidas, sus recetas mamalonas Pero muestra la estufa a ver vamos a ver como de que está hecha Ok la estufa está hecha como... Tiene dos pedazos de metal Es como una tela como la que lleva allá Como más o menos casi como esa Ajá más o menos casi como esa pero Esta la lleva allá al frente La ventana donde no pasan los mosquitos Donde no pasa nada es esta O sea prácticamente esta es una tela de metal Este es un metal y en medio tiene un plástico Para que no choquen Aquí tiene otro metal O sea aquí tiene dos metales uno a cada lado Sí Esto no tiene que topar porque si topa hace corto Hace corto y... Hace corto y se puede quemar lo que está conectado o algo Puede agarrar fuego la prisión Ajá No pero fíjense que esta prisión es No... No el problema es aquí No agarra... Lo que esté conectado aquí Ajá puede quemarse lo que esté conectado aquí Pero la prisión no agarra fuego porque automáticamente cuando hay un corto Pum se tira la pastilla allá y se va la luz en todo el edificio O sea no es como que si chocan dos cables se va a quemar No sino que automáticamente inmediatamente que choquen dos cables aquí Se va toda la luz en el edificio O sea es como que quizás tiene algún tipo de... De no sé de... Estas presiones también construidas para que a alguien no se le vaya a ocurrir Pelar dos cables y encender la prisión Sino que automáticamente choca dos cables Y pum se va toda la luz en el edificio Ya Entonces este es alambre Y aquí lo voy a pegar con este Con este así Como da... Como está bien duro Hoy está bien duro si ves Cuando... Ok Esto Es alambre pero está algo aguado Pero si uno le pone juego Y la gente va a preguntar ¿De dónde conseguimos alambre? Bueno este alambre es del teléfono público Ajá Es del teléfono Ahí tengo uno Es del cable del teléfono Que aquí se lo corta y nos lo venden Pues nosotros lo compramos Este otro es de la escoba Compramos una escoba en 3 dólares Y le sacamos el pinche Este miren ¿Han visto las escobas que vienen amarradas con alambre? Bueno detrás de este alambre Compramos una escoba Y le sacamos Nomás para el puro alambre Ese candado lo compramos por... ¿Cuántas sopas? ¿O de dos sopas? Ajá Dos Ese candado es un arma también Se le mete un cinturón así Y se le da la cabeza a alguien Amarrarle bien Los cables O sea le voy a poner plástico alrededor Porque esos alambres no tienen que chocar Porque si chocan Pues lógico Ya saben que si chocan dos pinches cables El positivo y negativo Es de ahí corto Entonces O el positivo y el tierra le llaman El Kiko lo está amarrando plástico A un primer cable Y luego lo amarro con una tira Ajá A ver si me pego mis machetazos Porque este alambre tiene filo a veces Pero tú tienes cuero como de cocodrilo No te entierran mucho Miren los pinches cuero Jajajaja Pues es que como he trabajado duro De pequeño con la... Pinche cuero como de cocodrilo No se le entierran la pinche cuero Yo era una persona allá en el salvador Que mis tíos me decían Me decían Llegamos donde mi mamá Y decían Francisca Mira aquí te traemos este dinero Pero el Kiko lo vamos a llevar raptado Y decía yo Y yo me ponía enojable Y yo a mi mamá ¿Por qué me van a llevar mamá? Hijo te van a llevar Porque te van a dar una manzana de tierra Para que tú le trabajes Ellos me la daban a mí Yo de asombraba la finca Y ellos me daban una manzana de tierra Para que yo le hembraba frijol Y de eso te quedaron las manos así Toda por esa Ajá Las mías Las mías las tengo callosas Pero Ya saben de qué Tenía un pelo aquí Y se me arrancó Y no preguntan de qué Él le está metiendo el otro Ajá Aquí le estoy metiendo el otro El otro alambre Por los hoyitos esos Pero 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 quiero meterlo más abajo Porque Porque si ves Se revienta Al fin de tanto Me siento solo y con ganas de llorar Siento un vacío en el alma Una pena que me mata Solo por el que tú no estás Porque tú no estás Quisiera que el tiempo va a estar a tu lado Quisiera que el tiempo va a ser Porque contigo que contigo quiero estar Contigo quiero estar Mi bien sentimientos señores Bachateame James Gay Esa canción es mía Esa canción es mía Es una bachatita que escribí hace Tiempo Hace tiempo El tiempo El tiempo Ahí está Para que no chocen aquí abajo No pero no pegan Aquí abajo No 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 Ahí no Bueno ahora no más Le vas a enrollar el cable Lo amarras aquí De ahí lo amarras aquí No Ok El plástico acá Digo papel El plástico Perdón El plástico Pero ahorita Lo que vamos a hacer Calarlo A ver si Si funciona Luego Luego Pum 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 Arriba rebotó Tota Bueno ahí está Miren Pum 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 ¿De ver o no? Después le voy a poner A mi tela Tela alrededor Y es tela de París Es como de tela fina Tela de huir Ajá Sí, moza Te lo comía Amo su inocencia Le dije que es tela de huir Oye Apenas 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 Eeeh... 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 Ok, ahí lo vas a calar, ¿no? Ajá, y ahorita ya lo vamos a... El hombre, el hombre... El hombre, electricidad... El hombre, electricidad, toco los dos y no me hace nada. Hasta chispas para echarle. Bueno, entonces, ya lo arreglo. Bueno, todavía no le puso la tela de juir, entonces lo va a conectar. Si hay, este... Si saca chispas es porque no quedó. Ahí está, ahí lo conecta. Se, se oye ahí. Si avienta... Si ya está. Avienta burbujillas porque sí está trabajando. A ver. Sí está trabajando. Miren, ahí están las burbujillas. ¿Ven cómo es muevo el agua? ¿Se ven? Ah, ya echa humo. Ese es el humo, mira. Ese es el humo, mira. Ok. Entonces... El agua se pone así toda mojosa, pues por el mojo del... De la... del fierro. Como pariente. Y se le echa sazón para que apriete, para que amarre. Bueno, se le echa sal o cloro, pero como no hay cloro ni sal, entonces se le echa sazón de sopa, que es lo que aquí tenemos de sobra. No. Y señores, así fue como se hizo la reparación de nuestra estufa, pero... Este... De hecho, para hacerla, ya sabe, más o menos así, dos plas, dos pedazos de metal, dos cablesotes, que no choquen entre sí, se conecta, y se agarra a juego la casa, es porque no le quedó bien. Pero, bueno, si usted no sabe cómo lidiar con electricidad, mejor no lo intente en casa, señores. Que me llame a mí, pa. Y comprese una estufa de verdad, déjenme que lo hablen a él. Mmm... ¿Migas de ocho en que hay empresa en Mundo Real? Chido de todo, pero... No vengan pa' acá. No vengan pa' acá. Córtense bien. Porque si vienen... El barro pinta el palo. Oye, amarre el jabón. Ajá. Porque acá ya no hay consejo, lo que le... el consejo es amar el jabón. Una vez que vienen pa' acá ya se acabaron los consejos. El consejo es... No vengan pa' acá. O sea, si está allá. Pero si vienen pa' acá, no me pregunto, no me... El único consejo que le puedo dar es una vez que está aquí adentro... Amárrese de graciado jabón. Nos fuimos. Bueno. Ya se le cambió el agua. Otro consejo más lindo también. Si alguna vez intenta hacer uno de estos, nunca se le ocurra sacarlo hasta arriba bien solo. Ahí está. Ahora... A herver. A ver si explota. A hervir el agua. Ahí está, pues. Ya vieron. Pero no lo intenta en casa. Jejeje. No.